¡Hola! Bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal. ¿Cómo están, friends? Espero que muy bien. Hoy amaneció súper nublado. Ya es la 1.13, pero ya fui al gimnasio, ya me desmayé, porque claro que regresamos a la rutina. Entonces, tenía dos semanas que no iba al gimnasio. Una que nos fuimos a Disney y la otra semana que los niños estuvieron enfermos. Entonces, pues sí, no fui dos semanas al gimnasio. Ahí vienen mis criaturas, las escucho, las siento. Ahí están. Y voy a atender la cama porque, bueno, en la mañana los niños se quedaron dormidos. Adán y yo nos fuimos al gimnasio y pues voy a atender la cama. ¿Verdad, kids? Sí. ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¿Travesuras? No. yo, 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 yo. ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 cajas, bolsas, yo no pido las cajas por ahí ni las bolsas, pero pueden conseguirlo, pueden pedir cintas, mesas, botes de basura, de esos de oficina, ustedes busquen ahí online, si están empezando su trabajo o quieren empezar un emprendimiento, busquen ahí, esos son uno de los proveedores que al menos nosotros compramos, todo lo demás como por ejemplo este tipo de bolsitas donde mandamos sus paquetitos y eso nosotros lo compramos en Amazon, Amazon nos salva, trabajamos con Amazon ya, de hecho, yo aquí se los estoy facilitando, nosotros batallamos mucho para la verdad conseguir online, algunas otras cositas que ahorita se las voy a enseñar, por ejemplo, este si batallamos mucho para conseguir quien nos hiciera este tipo de tarjetitas, bueno, este me lo hizo obviamente entre yo y una diseñadora, pero me refiero a las tarjetitas, a la empresa pues, esas tarjetitas nosotros las conseguimos en ¿Cómo se llama? Vista Print, aquí está, vean, así se llama Vista, Vista Print, ahí ellos te imprimen, estos son de los greens y estos son de los shampoos, ahí tenemos nuestras tarjetitas Hola hermosa Y por ejemplo también estas cajas que son, estas rositas, también las conseguimos en Amazon, las de los greens también, la mayoría de las cosas las conseguimos en Amazon o si no en Uline, pero pues bueno, son las cosas que les puedo decir, de hecho también estos stickers, bueno estos no les voy a mentir, no me acuerdo No sé si son de ahí mismo, de Vista Print, pueden checar, si no ahorita que venga y Mario le pregunto porque él es el encargado en todo eso, amiga Pero bueno, lo que yo iba a hacer, limpiar aquí para ponerme a hacer sus órdenes porque son bastantes, mi esposa me dijo espérame ya que llegue yo te ayudo Pero le voy a empezar, al cabo los niños están entretenidos jugando con su slime, voy a empezarles yo para poder apurarnos y llevar todo el correo hoy y que se vayan súper rapidísimo ¡Suscríbete al canal! Pero antes de empezar con mi trabajo y todo eso, ando ahorita como con indigestión, oigan, y me voy a tomar un green, de verdad que a mí me funciona súper bien Por ejemplo ahorita les digo que me siento como que, no sé, en la mañana me sentí mal y me voy a tomar un green, esto yo sé que me lo va a quitar de volada Y aparte que sabe súper delio, oigan Me voy a esperar tantito porque la neta sí sentí así como que indigestión, gacho ¡Ay, qué hermosa! A ver, tarán ¡Ay, qué hermosa, princesa! ¡Ay, mi niño hermosas! ¡Ya se amó! ¡Qué hermosas! Ya me echa acá yo el green, me movió mate y me echa el green Este, pero tienen fibra también, amigos, entonces te ayuda a todo Se los prometo ahorita me empecé a sentir así como que mal y dije, ay, de una vez me voy a tomar mis greens, están súper delitos Les aseguro que si se lo toman aproximadamente los 5, máximo 10 minutos van a empezar a eructar Mientras yo me fui a hacer la comida, Dan ya se puso aquí a empacar algunos porque pues, ya saben, trabajo en equipo Ya hice la comida, hice carne de puerco con calabacita y de lute ¡Qué rico! Y ahorita se está nada más cociendo el arrocito Está, pues empacando aquí gomitas y pues le voy a ayudar porque son bastantes, gracias a Dios Y les digo, vean esto Estos son los que les digo que luego usamos las cajas de Walmart porque por ejemplo aquí ella pidió un green, una gummy Aquí, vean, tres gummies, un green y un kit de shampoo O sea, son varias así que son grandes, vean Muchas cosas Vean aquí, grande, grande, grande O sea, hay muchos que piden como que varios y necesitamos ponerlos en cajas, pues, separadas Sí, sirve que sea más protegido también Sí, sirve que pues sí sea más protegido Pero sí Pero vean, aquí están los que lleva Dan Y ya fue a comprar todas estas cajas que les digo que pues estas las compramos Las compramos en la Walmart Aprovechen que descuentes esta semana Aprovechen El viernes termina el descuento y el viernes damos el ganador del sorteo Sí, o sea, básicamente si tú ahorita compras No, no Básicamente, oigan, si tú ahorita compras con el código descuento que es suerte Vean la página, te lo bajan en la cajita de información 15% de descuento Y aparte, tienen la oportunidad de entrar en un sorteo, en un giveaway Donde se van a poder estar ganando unos greens, unas gummies, un kit para el cabello Todos los productos Todos los productos Que ya saben, yo uso mis productos De hecho, les voy a ser bien sincera Antier Yo teniendo aquí mis shampoos y todos mis productos Antier me quedé sin shampoo Y ahí tenía uno viejito que usaba antes Que era el 3M Antes usaba el 3M Y me quedé sin shampoo Y ahora no estaba Estaba yo con los niños Dice, ay no, pues no me voy a salir en cuera Correr de mi cuarto hasta acá Dije, ay, voy a usar total el 3M El que tenía ahí No es por nada ni echar lumbre ni nada, amigas Pero me resecó el cabello Digo, ahorita ya me lo volví a lavar Pero ahorita ya lo traigo suavecito O sea, se los juro que el 3M sentía las puntas tiesas Ahorita ya mi cabello otra vez Lo siento súper suavecito Te da hidratación Sí, te da hidratación O sea, lo estaba usando y así como Ay, sí, me traigo mi cabello bien chido y todo Pero no tomé como que en cuenta eso De que antes tenía mis puntas bien secas Y ahorita las amo Pero bueno, ya le voy a ayudar al marido Porque lo tengo acá trabajando el pobrecito Y yo no estoy haciendo nada ¿Está bien? Como siempre Él es el que se encarga básicamente de todo esto Y yo solamente subo historias YouTube, TikTok Y ya saben Ya saben todo el show De la publicidad De la publicitiri ¡Suscríbete! 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 Y después llegamos a trabajar Pero bueno Muchas tienen la duda Voy a platicar un poquito Pero muchas tienen la duda De cómo empezamos nuestro negocio La verdad Yo siempre Siempre había querido Tener Unas gomitas Vitaminas Para el cabello La piel Las uñas Yo siempre le decía A mi esposa amor, es que hay que buscar, hay que buscar, y yo era súper intensa, pero yo me aferro mucho, amigas, de verdad, si ustedes quieren algo, aferrense a lo que quieren, y eso se los platico, no por manera de presumir, ni nada de eso, simplemente porque, como yo lo siento, si fulanita lo está haciendo, ¿por qué tú no puedes? O sea, si fulanita lo está haciendo, yo también puedo, porque si ella lo está haciendo, yo puedo, ¿entienden? Entonces, les quiero decir que, no importa que seas ama de casa, que estés en tu casa ahí con tus hijos, si dices, no, es que yo no puedo hacer nada, mi esposo es el que trabaja, este, si a ti te gusta ser ama de casa, pues date amiga, que padre, que padre, ¿vea? Cada quien, cada quien sus gustos, cada quien sus gustos, pero si quieres un emprendimiento, amiga, tus hijos no te detienen, al contrario, a mí en lo personal, mis hijos son los que me impulsan siempre a querer más, y primeramente Dios, tenemos muchos planes que probablemente, pues, obviamente van a ser unas cosas que no nos va a dejar a lo mejor mucho a nosotros ahorita, pero en un futuro van a ser para nuestros hijos, que claro que los vamos a enseñar y a educar, a valorar las cosas, y a que ellos tienen que trabajar, porque tampoco se les vamos a dar fácil, tampoco, puede haber mucho dinero en algún momento, pero no se las van a hacer fácil, porque la vida no es fácil, si nosotros le trabajamos, ellos también la van a tener que trabajar, y eso es lo más importante de los hijos. Otra cosa, gracias a Dios, yo tengo el apoyo de mi mamá, yo no entiendo por qué muchas de ustedes, no todas, no generalizo, pero muchas de ustedes se ofenden o me dicen, no, pues es que sí, los cuida tu mamá, qué más bendecida podría estar que mi propia mamá me pueda ayudar a cuidar a mis hijos cuando yo lo necesito. Yo prefiero eso a mil veces, irlos a dejar a un daycare, que ya van a entrar a la escuela, o sea, ya no me los va a cuidar mi mamá, ya los voy a cuidar yo, porque van a ir a la escuela, pero simplemente fueron cuatro añitos, cuatro añitos, y porque nosotros estamos jóvenes, y yo es lo que le digo siempre a mi mamá, y mi mamá está súper de acuerdo conmigo, de que ahorita estamos jóvenes, y es cuando tenemos las fuerzas y las ganas de poder trabajar para poder salir adelante, ¿entienden? Entonces ahorita jóvenes y bellos hay que trabajar, hay que lucharle, y yo tengo gracias a Dios, les digo la bendición de que mi mamá me puede estar apoyando, y estoy súper agradecida con ella, ella ya no quiere salir mucho en los videos, ni mi hermana, porque lo me dicen, ya ni la sacas, que esto, que lo otro, pero ya no la saco, porque la verdad mucha gente, pues pone malos comentarios, y a veces ni al caso, ni al caso, pero yo estoy muy bendecida y muy agradecida con mi familia, siempre trato de que ellos sean primero, mi familia es lo primero, lo primerito, y el caso del negocio, es de que yo siempre había querido tener ese negocio, y salió la oportunidad, y nos pusimos a investigar, hablamos con nutriólogos, hablamos con personas profesionales, con químicos, farmacéuticos, con muchísimas personas, porque lo me dicen, Mariana, pero tú no estudiaste nada de eso, no, yo no estudié nada de eso, pero te apuesto que fulanito que, que puso, que podría ser, de llantas, y él no es el que trabaja, tiene a sus trabajadores, pues bueno, él tuvo el ingreso para ponerlo, y las demás personas están haciendo el trabajo, entienden, yo tuve el ingreso, o sea, el dinero, contraté a personas que me ayudaran, personas profesionales, que me dieron su punto de vista, las cosas que yo le quería agregar, que yo decía, ay, pero esto está, está súper bueno, yo lo he probado, está de moda, como el Seamost, que la verdad, me acuerdo que una prima de mi esposo nos dijo, ay, no, deberían de sacar un producto con Seamost, y yo de que, ¿qué es eso? En español se dice musgo marino, pero en inglés se llama Seamost, pero eso está, nuestros Super Greens tienen ese ingrediente, está, es solo el Seamost, tiene más de 90 minerales que el cuerpo necesita, o sea, está increíble, el Seamost, tiene probióticos, sistema inmune, detox, nombre, muchas cosas. Hablando de los Greens, pero, y yo me puse a investigar, y yo, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a preguntarle a nuestros farmacéuticos, a nuestros nutriólogos, que, pues, si sí, o sea, le damos, y qué más podemos combinar con eso, para poder crear una fórmula que nos funcione. Sí, es que es un proceso, es un proceso, y está muy padre, porque, obviamente, pues, te, te, trabajo contigo, te pregunto, ¿qué quieres? ¿qué buscas? Te mandan, este, te mandan zampos, te mandan pruebas, pruebas, ¿te gusta sabor o no? ¿qué buscas? O sea, ¿qué le van a grabar? O sea, es un proceso, no nomás. De hecho, nos habían mandado, no les platiqué eso, ¿verdad? Pero, creo que no lo grabé, porque casi siempre grabo todo cuando al principio lo hago, para después, como recuerdo. De hecho, también te acuerdas, perdón. Eso, voy a decir, las gomitas. Las gomitas. Sí. ¿Qué estás diciendo? No sé. Ah, bueno, que el chiste de hacer las cosas bien, si vas a empezar algo, yo, como mañana hablamos de esto, decir, o sea, vamos a hacer algo, un emprendimiento, algo, este, hacer las cosas bien desde el principio, ¿verdad? O sea, no nomás puedes agarrar, ay, me compré este, lo voy a vender. X, o sea, no importa lo que diga la gente, no es por dinero, o sea, el chiste es hacer, nos tomamos tiempo, pero. Algo que funcione. Exacto, todo lo que funcione es un buen producto, y la verdad, todos nuestros clientes, gracias a Dios, contentos, contentas, todos de que, que me ayudó súper bien, que para que haya el cabello, que la piel y las uñas, o sea, todos, gracias a Dios, muy buenos reviews, ningún negativo, y si hay negativo, han sido, pues, gente de hater, ya ves que dicen cosas más por lo más que ni siquiera han comprado el producto, este, pero, gracias a Dios, los más positivos que negativos, pero la verdad, el producto lo es solo, la verdad. Sí, pero bueno, yo no decía de esas gomis, yo decía de las gomis, que nos mandaron unas gomitas de greens, o sea, literal, lo que iba a ser, lo que iba a ser de polvo, nosotros, a nosotros nos los mandaron en una prueba de gummies, y lo pensamos, y dijimos, bueno, mándenoslo, pues, para ver, o sea, está súper chida la idea de que en vez de tomarte el polvo, el liquidito, este, sea en gomis, pero lo probamos, y la neta, no, no, me gustó, estaba, sabía muy malo. La textura, era muy chiclosito. Ajá, sí, y hagan de cuenta que, pues, no, no nos gustó la, la gomita, y ya después nos mandaron el mensaje de que, pues, tenemos en polvo, este, y pues, sí, mándenos la prueba. Meses después de eso. Meses después. Como seis meses. Sí, nos mandaron la prueba, y de que, diez de diez, o sea, lo queremos, me gustó, en la primera prueba que yo hice, nos encantó, y, y pues, sí, me acuerdo que mi mamá lo probó, y dijo, no manches, yo quiero. Y no sé qué estaba diciendo, porque se me cortó la memoria, pero, pues, el caso, friends, de todo eso, era solamente platicarles, pues, cómo empezamos, y, obviamente, hubo momentos bajos, momentos altos, ahorita ya estamos en Amazon, muy felices por haber podido pasar ese paso, que para estar en Amazon, la neta, necesitas muchos permisos, necesitas comprobaciones de, ¿es la 23? Sí. Sí, es por la 23. ¿Es aquí? Sí. Sí. Necesitas información de los que te están haciendo, la fábrica que te está haciendo las gomitas y todo eso, bueno, nuestros productos, porque es la misma, entonces, pues, sí, todo pasó, todo está en regla, ahorita estamos a punto de, de mandar para México y Canadá. Hay un proceso, a ver, por Amazon. Pero, pues, sí, amigas, solo les quería decir que le echen ganitas en todo lo que quieran hacer, si quieren vender vasos, si quieren vender. El chiste es empezar. El chiste es empezar. Y echarle ganas, pero si lo vas a hacer, empieza, hazlo bien. Y yo sé que muchas me van a decir, Mariana, pero es que no tengo dinero. Saca un préstamo, amiga. Pero que sea un préstamo inteligente. Un préstamo que vas a decir, ok, lo voy a usar para poder generar más dinero. No un préstamo para irme de viaje. No un préstamo para comprarte un bolso. No un préstamo para comprarte zapatos. Siempre está para pedir préstamos, hay que ser inteligentes y hay que usarlo para poder generar más dinero. Porque si yo pedí un préstamo de mil dólares, este, yo tengo que generar en mi negocio el doble. Entonces, ponte a hacer los cálculos, ok, voy a vender esto, le tengo que poner esto para que me deje tanto a mí y poder pagar mi préstamo. Y también, si vas a pedir un préstamo, revisa los intereses. Los intereses porque a veces los intereses te los dan muy altos. Entonces, revisen y vayan, pregunten, toquen puertas. Hay muchas compañías, muchos estantes de crédito, pero... Bueno, yo hablo en general, porque en México es diferente a Estados Unidos. Ah, sí, sí, sí. Este, yo hablo en general, pero hay intereses de todo el mundo. Sí, chequen los intereses. Sí, chequen los intereses. Porque uno está diciendo, ah, no, te presta una toma, agarra medio millón, pero el interés... O sea, el interés viene siendo lo que te van a cobrar para ellos, pues, extra. Sí, de eso hacen su dinero. Y hay lugares que, pues, la verdad, no se aprovechan de uno, ¿verdad? Pero toquen puertas que no les dé miedo al que dirán. Porque la gente, como quiera, hagas bien o hagas mal, siempre va a hablar a mías. Es correcto. Amigas y amigos, porque yo sé que también me siguen hombres de familia o friends también. Mis amigos friends. ¿Todos mías? Sí, de aquí en frente. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Soy tu... Ustedes vivan su vida, enfóquense en ustedes. La gente siempre va a hablar. Sí, siempre va a hablar. Bien o mal. Yo le digo, María, no somos como el corrido, como la canción. No somos moneditas de oro para que alguien a todo. Y lo que yo también pienso es de que luego dice la gente, ay, no, es que a mí me envidian. No, 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 no. A ver. A ver. Fíjense en la tierra. Siempre va a haber alguien que tiene más que otros. Yo la única que digo que puede envidiar es a la esposa de Cristiano Ronaldo. Y la envidia de la buena, porque es una fregona, porque ha trabajado. Siempre va a haber alguien más grande que todo, que tiene más que todo. Exacto. Simplemente es algo como motivación de que, ay, qué chingón, o sea. Qué fregón, qué fregón. Que si ella pudo, yo también puedo. O sea, con motivación me da. Bien, bien. Nada de envidia ni nada de eso. No hay que envidiar. Eso no es... Eso es muy feo. No, eso no. Y aunque se enojen, aquí solamente good vibes. Sí. Pero bueno, ya vamos a ir ahorita a dejarle a un... Ah, de hecho, al que nos hace las taxas. Al que nos hace las taxas nos pidió unos greens y unas gummies, porque su esposa ama las gummies. Y como ya se dio cuenta, le platicamos ahora que ya sacamos los greens. Dijo, ay, pues tráiganme también los greens. Entonces ahorita vamos a ir a dejarles eso. Y ya vamos para la casa. Oigan, ya ahorita me bañé, me desmaquillé y todo el show. Aquí andan los Star Wars chukis. ¿Están peleando? ¿Están peleando? ¿Están peleando? ¿Están peleando? ¡Ya estuve despacio! No, el piso no se rompe. Pero bueno, ahorita me voy a cenar un atún para dormir a gusto ligerita. Adán está jugando, porque siempre hace live a esta hora. Pero nada más venía aquí para despedirme de ustedes. Decirles que muchas gracias por... Mira el canal. ¿Eh? Mira ese canal. Mira ese canal, dice. Mira este canal. A ver, ¿qué? Mira eso. Ya veo un canal. Es que hay mucha luz, mamá. Ahí está. Sí sirve, pero hay mucha luz. Pero bueno, como les decía, muchísimas gracias por ver este video. Los quiero bastante. Nos vemos en el siguiente videíto. Chau. 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 Chau, mamá. Chau.